de tan solo, ¿cuántos años mi amor? Diez años, ya con un talento, un talento artístico una gran chamatita bonita, guapa, hermosa que hoy viene a cantar, viene a participar ante todos ustedes ella es Grecia Pacheco Peralta, para cualquier un fuerte aplauso Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Grecia Pacheco Peralta vengo de la colonia de España, cuento con edad de diez años le he cantado una bonita canción llamada Algo Más de la Quintestación le doy gracias al presidente de nuestro municipio por haber apoyado este concurso como también a la presidenta del DIF como también a los organizadores de este evento especialmente al señor Freddy Navarro muchas gracias ¡Gracias! 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 Más que la distancia Que te doy la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es que darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!